Se siente bien, se siente bien, que es... Llegando a los oídos con señores encima Más pasando la fura, saliendo de la boya Recuyendo la estructura, dándole a la figura Reforrando las raíces de la reina con tu Pensando que es proyección, malo que es conexión Sabiendo que es verdad y lo malo que es esa millón Aplicando pandición, me maté con quien se va a contratar Más mirando esta bomba con tu ruido Así que vamos, vamos, vivir hasta por vamos, vamos, vivir En la cualidad que se indique la especialidad Palabras con sentido, pero con velocidad Piro que es mi realidad, no con espíritu, no con que me Se busco la mejor respirada en tu teléfono Si es positivo, mi mamá fue la mamá en el tele Para que tiro al pueblo lo que quieras Mi meditación no le quita mi inspiración Tú ves como lo mamás, mamá, mi chan Esa es no, mi tiempo mayor, por detención Cuando tú mueves tu cuerpo, llamas la atención Se siente bien, se siente bien, se siente bien Ahí trajo unos diez y todo en el híbrido Para una vez más, hasta la ocho, hasta la ocho, hasta la ocho Y yo Arrera, nos mansa, régale, nước, cabla, escucharte no Wocco el Ríos Esa es la chama, mira que te sirá Más bailaranza, migajos le diga el palco que va Arrera, nos mansa, régale, nước, hablo, escucharte no Año, no onto el Ríos Ríos Esa es la chama, migajos le diga el palco que va Aquí vivo creando, ya mi lérica me siento rica Y pegando con mi becha ya te pide a ti Y si me sale en la mañana o al mediodía Yo me pego de luchazo y ya me siento feliz Para estar con quien sale, yo me siento con la Me siento positiva al entrega a Chaviru Solo con el estilo, con el reggae digital Y yo voy tirando, porque no canté la blaneta Y se me cae Cuando digo que a la colección En el aire malas energías Pero desde esa grande posición Mi concentración Me permitió darme cuenta y aprender la lección Por eso atento más atento donde ande No te va a brillar, quizás más fácil progresarse Porque para andar de verdad debes arriesgarse Mi regalo es ser vacial Es el coche dice que no Mi concentración es el coche de la bebé Para dejar de la lectiva, mi hijo tiene ya que sí Para empezar de la bici Para ella va a ser feliz En el centro de la revienta, ahora no verás que así Esto es bien, yo sí, vamos a mí, no pienso de vivir Esto sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo entiende Y voy a decir que todo es bien, todo es bien Todo es bien, todo es bien Todo sí, todo es bien 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 Que la chiles digital Con la mejor manera de entretener Si eres positiva, más fuerza, más de CL Para tirar fuego, lo que quieras de tener Mi respiración, me quita mi inspiración ¡Ruido tiene límpido! 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 ¡Parense de su asiento, Pedro! ¡Parense de su asiento! ¡No podemos estar sentados, hermano! ¡Parense de su asiento! ¡Parense de su asiento! ¡I know what you say! ¡Chicken! ¡Chicken! ¡Suéltalo! 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 ¡Parense de su asiento! ¡Parense de su asiento, Pedro! ¡Parense de su asiento, Pedro! ¡Bien! ¡Hasta las 10! ¡Me dijeron que siga hasta las 10 ahora! ¡Parense de su asiento! ¡Hasta las 10 de la tarde! ¡Hasta las 10 de la tarde! ¡A la hora que está del papelucho! ¡Eso! ¡Oye saludo ahí! ¡D.Crisis! ¡Suéltalo, tíralo! ¡Blen, va! ¡Blen, va! ¡Muy fuerte, yo! ¡Súbelé, súbelé, súbelé, súbelé! ¡Oye, ayudo, ayudo! ¡Ayudo! Y la para todo el lado Con el programa de digital desconectado Suéltalo, míralo, déjalo que va a pesar En el todo de la tecao, pa' que lo vayas a mirar Con el sol con los dos Y la para todo el lado En el digital desconectado Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí You know what I just said Seguimos Esto va dedicado para todas las chicas para tener danza Y la para todo el mundo Ya no pedimos Yo cariño la fiesta, viva en los adelitos Dele el mismo lugar, de junto a la chamarazos De gato a fogazo, que con el pegó Y la gente con el gozo, toda la fe Hoy, que nada quiero detener Arreglando la hora y la fiesta se hace Se andan buscando una feña Una noche de suena, cárcelo, invirtan Todo un pedido y todo al acción Subamos a fuerza y a locomoción Hay veo caras aquí, hay veo caras allá, el sonido me indica que aquí es el lugar Hay mucha gente presente en la zona, son atentados por la fiesta funciona Hay veo caras aquí, hay veo caras allá, hay especialización que se va a sonar Mediante y la danza, no, digamos con la vida va a sonar bien con Eso tiene la vida desconocido, en el estilo de reggae, batea lo queremos Mediante y la danza, no, digamos con la vida va a sonar bien con Eso tiene la vida desconocido, en el estilo de reggae, batea lo queremos Unidad de de luz, se conforma en el abierto, una figura resuelta, se me dio de la gente Hay muchas caras conocidas que se encuentran presentes Y de repente ensayar, comenzar a llorar, de una manera distinta, difícil de esquivar No tiene buena intención, cuando se hace cabra, actitudes y maneras distintas Toma la decisión de nacer Catania, la tentación más fuerte siempre es la materia Hay muchos hombres en vira, ella se aprovecha, para los tiempos bajos Toma la decisión de encontrar la dirección, para esa bomba Toma la violencia, toma la violencia, parte de exposición, date esa bomba No quiere tener esa bomba Mediante y la danza, no, digamos con la vida va a sonar bien con Eso tiene la vida desconocido, en el estilo de reggae, batea lo queremos Mediante y la danza, no, digamos con La vida va a sonar bien con La więz Y la danza, y la danza ¡Viva! ¡Viva!